Colombia celebró el bicentenario de su independencia con más de mil conciertos alrededor del país, el central de ellos con la presentación de Juanes en la deprimida región del Chocó, un desfile militar y anochecer juegos pirotécnicos en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Al mediodía comenzaron conciertos simultáneos en 1.102 municipios de Colombia, en los que se presentaron alrededor de 200.000 cantantes y agrupaciones locales, así como orquestas infantiles y juveniles. En la mañana, el presidente Álvaro Uribe asistió, junto con el mandatario electo Juan Manuel Santos, al desfile militar con el que Colombia celebró la independencia de la colonia española. Ataviados con uniformes de época, cerca de 10.000 hombres de la Fuerza Pública colombiana desfilaron mientras que 76 aviones y helicópteros de combate y transporte de la Fuerza Aérea realizaron una revista aérea. Fuera de Colombia también hubo celebraciones por el Bicentenario. En Perú hubo un concierto y una ceremonia de presentación de ofrendas florales ante el Monumento del Libertador Simón Bolívar. A primera hora de la mañana de este 20 de julio, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y Álvaro Uribe, presidente de Colombia, abrieron según las instrucciones dejadas una urna sellada hace 100 años, en la que se encontraron documentos, textos, imágenes y fotografías de la Bogotá de entonces. A la vez, se convocó un concurso público para que los ciudadanos aporten documentos para una nueva urna centenaria, que permanecerá cerrada hasta el 20 de julio del año 2110. Gracias. 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 Gracias.